Vamos a cantar ahora una canción muy tradicional de Andahuaylas, Marja y Junta, Rosas Manta, que es un bueno, muy romántico, muy profundo, y que por supuesto muchos andahuaylinos allá escuchando lo conocen. Marja y Junta, Rosas Manta, a ti solo que escogí, cuya por chanis paí, a ti solo que escogí, huaylo con chanis paí. Chayna, chayna, cuya estaipí, con ingratitud me pagas, huahá, chivas paí que, con ingratitud me pagas, el leque, chivas paí que. Marja y Junta, Rosas Manta, a ti solo que escogí, huahá, chivas paí que. Pero anda, oca, espanía, negra y, pero anda, ya dispelía. Y mamá, racón, y mamá, urpeña, y, oca, se ta, yú, ya rispa, su poña. Pero anda, oca, espanía, negra y, pero anda, ya dispelía. Música Esta guitarra que toco, tiene boca, sabe cantar, aquí se guanampa. Tiene alma, sabe sentir, aquí se guanampa. Música Solo le faltan los ojos, para ayudarme a llorar, huahá, que se guanampa. Para ayudarme a llorar, ya que se guanampa. Música 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 Música